Ya, estamos listos. Hola, muy buenas noches a todos. Siento ya las 9 con 3 minutos, estamos comenzando este nuevo capítulo, el capítulo 5 ya del ciclo de entrevista. Y en este minuto tenemos claramente a un amigo, un gran amigo, el Feña, Fernando Morales. Y que vamos a conversar muchas cosas, porque un poco de la historia que tenemos nosotros, nosotros nos conocemos en el tren del vino. Y justamente después de eso del tren del vino, se formó una amistad, que de hecho, una amistad que ya lleva por lo menos más de 10 años. Más o menos, ¿no es cierto? Yo te he dicho, estás en la universidad estudiando, tú estás, claro, estás estudiando ya en el licente. Usted me acordó en ese entonces. ¿Por qué vamos a hablar de los demás compañeros tuyos que estaban ahí? ¿Quién más de alguna talla pasó ahí? Así que le doy la bienvenida al Feñita, ¿cómo estás, Feña? Gusto de saludarte, te llamo la bienvenida desde el Museo de Ramón San Fernando de Chilevo. Y tú también eres parte dentro de este museo por el tema que compete al tren del vino, a cómo se lleva a cabo la locomotora y todo ello. Así que, quiero que te haga una presentación, como te llamo y todo eso, para que podamos dar inicio a esto. Mientras tanto, yo voy a estar compartiendo, voy a compartir pantalla porque mientras, mientras, cuando se llama, te presentas, yo voy a mostrar parte de las fotos que tú has tenido en todo tu trabajo. Ya, así que, ya Feñita, podemos, 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 podemos comenzar todo esto. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Gracias por la, por la invitación. Como bien dices tú, ya sí son 12, 13 años ya de, de conocernos. En toda esta historia que partió por allá, por el 2007, 2008, en San Fernando, en el tren del vino. Bueno, mi nombre es Fernando Moraga, en la actualidad soy maquinista de trenes de carga en Transat, que es una empresa privada de transporte de carga que principalmente se distingue en la zona centro por realizar el transporte del ácido sulfúrico de Ecuador-Coteniente entre los Lirios y San Antonio. Bien, aquí estoy desde el 2014, previamente también trabajé en Fepasa. Y anterior a eso, en el tren del vino, en mi querido tren del vino allá en, en San Fernando, de donde obviamente soy oriundo. En estos momentos, de hecho, estoy en, en San Antonio, porque en la mañana me tocó hacer un servicio precisamente con el tren del ácido hacia acá. Oye, Feña, cuéntanos un poquito, sé que estás tratando de colocarlo en el video, pero bueno, ahí después vamos a ir mostrando un poco la foto. Cuéntanos un poquito, ¿cómo partiste en este tema de los trenes? ¿Por qué, por qué, por qué esto se llama, te llamó la atención todo esto? Cuéntanos un poquito más sobre, sobre todo eso, porque para que después nos vayas comentando un poquito cómo, cómo funciona todo este tema del, de los servicios de, de las locomotoras, tanto vapor, diésel y eléctrica, que tú tienes un dominio bastante, pero viste una muy buena, bonita escuela. Pero no vamos a adelantar tanto eso, ¿qué es lo que nos cuentes tú? Mira, la verdad, como la gran mayoría de los ferroviarios, principalmente los más antiguos, que esto se iba dando por un, por un tema de descendencia familiar, como se ha mencionado harto en las entrevistas anteriores, en mi caso yo no tengo ningún parentesco o relación familiar directa con ningún ferroviario. Ya, yo lo que sí crecí, y gran parte de mi infancia la vivía al lado de la línea. Y paradójicamente nunca vi un tren porque yo crecí al lado del ramal Apichilemu, cuando ya no había servicio. Porque, si bien nací en el año 91 y trenes de carga, si no me equivoco, corrieron hasta el año 94, no tengo recuerdo de haber visto un tren pasar por afuera de mi casa, considerando que yo caminaba tres metros desde la puerta del patio y estaba en la línea. Entonces, siempre estuvo ese como interés del cómo será. Y ya una vez que me, esto fue en Cunaco, a todo esto, alcancé a conocer la estación de Cunaco antes de que la demolieran, porque a diferencia de lo que muchos piensan, Cunaco no se cayó con el terremoto del 85. Yo conocí a la gente que vivió ahí en la estación hasta que la demolieron. Creo que por ahí, por el año 96, 97, demolieron la estación de Cunaco. Cuando me voy a San Fernando, también vivía, al principio viví cerca de la estación, en la calle Curalí, para ser exacto, a unas tres cuadras de la estación, y todas las noches el sonido de los trenes era algo que te llamaba la atención, sobre todo para alguien que venía recién llegando, como el no ser un sonido conocido. Estaba este llamativo de, tú ibas ahí en el día, no veías trenes, pero en la noche escuchabas trenes toda la noche. Entonces, poco a poco me recuerdo que en octavo básico, tuve que hacer un trabajo para el colegio, relacionado con los transportes, y me acerqué a la estación, y terminé hablando y entrevistando a un movilizador, Luis Poso, que ahora es controlador de tráfico. Y después de este trabajo, yo seguí yendo a la cabina, esporádicamente, y se transformó en una rutina casi diaria, de ir después de clases, los fines de semana, molestar a los movilizadores. Por ahí conocí a don Fernando Acevedo, a Sergio Román, el mismo Luis Poso, que hoy son controladores, Guillermo Reyes, que es movilizador de San Fernando Sur, que ahora está jubilado. Lo mismo con Gerardo Bustamante, también jubilado. Y de a poco me fui entrometiendo un poco más, hasta que un día conozco al que me abrió las puertas al mundo de los trenes, ya en el rodaje de los trenes que fue de don Benedicto González, del Pérez. ¿A quién entrevistaba la semana pasada, de hecho? Exacto. El Pérez fue el primero que me abrió las puertas al mundo, yo me acuerdo un día que le acerqué a él, y le pregunté si es que me podía subir al tren. Y él me llevó, me recuerdo saber, me subí a Santa Cruz, y me llevó de Santa Cruz a San Fernando, y lo empecé de a poquito, hinchando, hinchando, y empecé a ir todos los sábados, y de a poco empecé a conocer al resto de la gente de la Casa Máquina, en ese tiempo todavía no estaba. En ese tiempo, claro, en ese tiempo la gente de los maquinistas de EFE operaban. De EFE. Entonces de a poquito me fui entrometiendo, después conocí al Mario Cornejo, que era el que hacía las maltenciones. empecé, ya empecé a ir a la Casa Máquina durante la semana, a conocer un poquito más cómo funcionaba esto, a empezar a meter manos, a aprender, y... perdón, y... y poco a poco, ya después conjugando un poco con el hecho de haber entrado al liceo industrial, empecé a participar más activamente en la mantención de la logística, hasta que un día la corporación solicita operar con personal propio, y aparecen dos maquinistas, que son Manuel Méndez de Temuco y don José Saraya. Ambos, bueno, Manuel Méndez jubilados, el pepuche en ese tiempo está indemnizado, y no habían fogoneros. Habían maquinistas, pero no habían fogoneros, así que... Mario y quien habla, vamos a la batalla, y nos subimos con lo que sabíamos de la parte técnica de la locomotora, Mario que está desde el principio más avanzado, y de ahí, y después que fuimos llevando a cabo esta nueva labor. Complementada con lo otro también, sí, había que hacerlo todo. Todo, o sea, hay que tener en cuenta que en la época de oro del vapor, en la casa de máquinas había mecánicos caldereros, mecánicos de rodado, mecánicos de freno, había caldeadores, ayudantes de tercera, o sea, perdón, fogoneros de tercera, fogoneros de segunda, fogoneros de primera, y aquí éramos dos personas que hacíamos la pega de esos cinco, seis. Y de hecho, en más de una ocasión me acuerdo que pasaron más de algunas rayas con la 607, porque pocas, porque algunas veces el carbón era malo, o que simple y sencillamente la presión que tenía no era la suficiente y tenían que hacer algunas veces maravillas para poder, y en más de alguna ocasión de vuelta de Santa Cruz a San Fernando y quedaron pegados. De hecho, me acuerdo una vez que llegaron como la una y la mañana y fue porque la presión no daba no daba para llegar, entonces también fui testigo de todas esas peripecias por las cuales tuvieron que pasar, entonces el tren del vino en cierta medida y si no te fijas el puente conector acá es don Benedicto, es Pérez, nosotros lo conocimos todos por Pérez, siempre fue como el articulador de que empezara a llegar más gente porque después empezaron acá a llegar muchas más personas acá, pero lo bonito de todo esto es que más allá de ser un tren turístico se generan lazos muy importantes y justamente voy a tomar a colación con eso justamente tú con uno de las personas que estén del vino aparte del Pérez tuviste un afiato pero muy grande entonces creo que tú te traspasó todas las enseñanzas y tú ya sabes más de qué estamos hablando en este minuto José Aníbal Sarabia Guajardo cuéntame Ferrocarriles del Estado entró en el año 62 a Ferrocarriles el hombre y tuve suerte de trabajar con él ya 65 años tenía el Pepucho cuando Pepucho le decían los más cercanos en la época de Efe claro es que los aurinobios volaban para qué estaban con cosas yo terminé bueno siempre fue Don José Don José Don José y de Don José salté a decirle papi en muchos aspectos la relación que se formó con con el Pepucho fue una imagen paterna que yo no tuve yo soy hijo de mamá soltera así que el hombre fue un gran apoyo tanto como compañero de trabajo como persona me enseñó mucho así como así como también pude aprender de él sin que necesariamente me estuviera enseñando si tuviera la oportunidad de volver a trabajar con él mil veces de volver y aprovechar pero pero comprende de que él está contigo te acompaña en todos los viajes o no ya lleva va a cumplir tres años cumplió ya tres años fallecido así que claro pero tú sabes que tú sabes que siempre va a estar contigo así que así que en ese sentido oye cuéntame qué anécdotas pudiste o sea yo sé que nosotros nos conocemos muchas muchas bromas tallas dentro del cotidiano del tren del vino pero alguna que sea como para ti como la más destacada que nos pudieras compartir desde viajes de 12 horas para 34 kilómetros no sé si te acordáis cuando grabaron Vértigo Extremo ah tenés razón cuando se cruzó el cuando se cruzó el durmiente partió mal partió mal me recuerdo de los famosos que nos tocaron andaba la señora alcaldesa de Maizpú ah ya 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 andaba Alejandro Chávez que en ese tiempo era notero de un matinal claro y Remigio y Remedio un actor de TVN si no me equivoco ah en ese entonces claro y partiendo por el hecho que estos tipos llegaron como dos horas tarde en Nancagua chocamos un jeep oye pero ojo voy a hacer un alcance voy a poner detención a esto oye pero supuestamente postraron en la tele de que habían se había cruzado un durmiente por eso la máquina no podía avanzar no claro justamente no mostraron el choque pero fue que chocamos un jeep en Nancagua y producto del golpe se torció un poco el abre camino de la locomotora el mata perro mata perro coloquialmente y como se torció a la altura de Kunakito si mal no recuerdo esta cuestión topó en un cruz a nivel en un durmiente con los que se hacía en el cruz a nivel y fue un guaracazo como que hubiésemos chocado un camión y copas en el suelo en el coche comedor el 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 abrecamino completamente plano para la forma triangular que tiene completamente plano delante de la locomotora y se bajaron todo entre camarógrafos el chavito el remigio remedio y tratando de sacar esa cuestión por un lado a poder seguir pero justamente en la tele no no mostraron que mostraron solamente el el tema del del encuentro con el durmiente después de eso grababa un comercial me acuerdo que estuvimos grabando 18 horas por un comercial de 30 segundos entonces fue todo el día para allá y para acá para allá y para acá de hecho en el corte ustedes también tuvieron que hacer unas grabaciones si no me acuerdo que fue para ese mismo comercial a la altura del castillo ahí en Peñuela después en el puente en el puente en el puente Los Maquios puente Chimbarongo allá cerca de de Barriales ¿qué más? a ver ah y el de Rielo la anécdota de todas las anécdotas oye la cortamos ¿no? porque bueno también también andaba yo si yo partí igual que tú oiga podemos subirnos el che pues terminamos todos los fines de semana es que con Carlos al final todos saben si veníamos de regreso siempre siempre en Santa Cruz se subía gente que viajaba gratis en el tren y justo ese día venía un un grupo de agrupaciones de adulto mayor de la municipalidad de Paredoni y el tren venía lleno de punta a punta completo los doscientos cuarenta y ocho ciento venían y si es que no venía más gente no venía completo si yo me acuerdo y el día anterior que ese día también partió mal porque la noche anterior nosotros salimos me acuerdo que salimos a comprar y estaba lloviendo que se caía el cielo y quedamos metidos en un paso bajo nivel con la camioneta quedaban en panas de veras de veras nos tuvimos que ir empujando a la casa de máquinas el caldeo en la noche no funcionó porque empezó a helar y la locomotora se enfrió y en la mañana no teníamos vapor para salir con el tren hicimos el viaje el río de Ingridica de cabo a cabo lleno y cuando veníamos de vuelta a la altura del kilómetro 3 donde empieza el corte desde desde Santa Cruz hacia San Fernando se nos quebró un riel ojo que también hacían robos de material y hay que ser lo patente eso siempre bueno esa cuestión pasa hasta el día de hoy en las líneas de explotación que tiene imagínate donde pasa el tren una vez a la semana y se nos quiebra este riel yo justo iba tirando palas como se conoce coloquialmente porque la subida del corte era lenta por efectos del radio curva y tenía una pendiente importante y con el tren lleno necesitaba mantener vapor y todo el tema y yo lo único que veo es que voy a sacar una palada de carbón y el tender salta y empieza a arrebatar la línea y lo único que siento cuando se derrila la locomotora y yo me voy de frente y de frente significa para los que conocen la locomotora de vapor ojalá podáis mostrar una foto lateral la locomotora de vapor no tiene puertas no tiene ningún tipo de es seguridad del siglo XIX o sea lo que importaba era la locomotora y lo que pasara arriba y como se como se inclinó la locomotora hacia el lado del río hay una foto dicha ahí simplemente no sé si lo podéis indicar con el mouse por donde casi salgo disparado por ahí pero claro pero por el otro lado por el lado y don José don José de Sarabia el pepucho iba sentado ahí donde estoy yo en esa foto y cuando yo me voy para los que no conocen el corte el corte de sentinela es el corte del cerro la línea y el río y yo voy de lleno a salir disparado de la locomotora hacia el río que por efecto de la lluvia anterior venía con agua en esa curva que se ve al fondo y yo lo único que siento es que don José me agarra del overol de aquí atrás y después me veo encima de él solamente a todo esto el otro fuegonero el Mario que venía manejando también se se cayó en eso a nosotros lo que nos frenó es que como nos desreglamos antes de una alcantarilla que hay en esa curva los durmientes desaparecieron y el primer coche se enterró en los durmientes entre los durmientes y frenó el tren en seco o si no lo más probable es que hubiésemos seguido rodando hasta Dios sabrá si hubiésemos caído al río pero el río fue importante y en ese aspecto no sé que me habrá deparado el destino para después pero agradecido eternamente de la reacción del tepucho si no quizás a lo mejor no me hubiese salvado pero lo más probable es que hubiese caído de la locomotora y quizás cuál hubiese sido el desenlace de esta historia por lo menos ahora sabemos cómo terminó oye pero me hiciste acordar justamente de eso porque me acuerdo que en esa oportunidad iba en el último coche y se sintió súper fuerte o sea atrás se sintió como se detuvo la locomotora en seco o sea el tren completo en seco y justamente los cuatro pitazos de emergencia entonces claro y justamente fue como esta situación partió don Adán primero después lo secundaba don Norberto Villa después iba el Pérez y después camufló nosotros porque en verdad no sabemos qué pasar de hecho mi papá lo pilló entre coches del tercer al cuarto coche entonces si tú te das cuenta igual fue igual peligroso lo que pasó entonces pero sí me hiciste acordar de esa y también el tema de la camioneta porque te acuerdas que había pasado una camioneta pero así en muy malas condiciones y pasó por debajo del paso ojo nivel y el Mario dijo oye no si nosotros pasamos y la camioneta quedó en el medio ahí quedaba en la mitad el problema es que esa camioneta en más malas condiciones no tenía computadores la de nosotros y ya se mojó el computador y para le contar y del paso bajo nivel del camino real a la casa de máquinas habrán sus cuatro kilómetros más o menos empujando con lluvia no fue muy entretenido claro por eso te digo siempre las cosas partían mal como también por un 18 de septiembre llegaron atrasados los turistas la máquina no acumulaba presión de vuelta siempre cuando un viaje claro partía mal cuando había viaje sábado y domingo que fue esa ocasión bueno la negra era mañosa era solamente para los días sábados y se le hacían salir el día domingo podía llegar el día lunes a San Fernando de Huesta pero el día domingo no no había caso no ponía un lado oye cuál qué te genera ahora que ya la línea está en condición bastante deplorable conmigo tuviste la oportunidad de conocer los túneles bueno ya conociste una parte del ramal que no que claro a lo mejor no lo habías visto antes pero qué te causa qué sensación te causa que el tren del vino por ejemplo ya no esté circulando mira el tren del vino es pena nostalgia lo que hablábamos hace poco rato el no haber tenido la visión de haber acumulado más recuerdos más recuerdos fotos videos bueno en ese tiempo tampoco era muy muy común tener una cámara tener un menos un celular con cámara si te grababan 10 segundos ya la memoria quedaba con la sala pero sobre todo no haber acumulado más recuerdos quedarte con con los recuerdos que quedan en la mente solamente haber haber grabado alguna conversación con con sobre todo con espere que que son son bibliotecas andantes son son maestros que ya no 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 vaya a tener el benedicto es un apasionado por la historia de ferrocarriles que si no ha recorrido todo Chile a pie por la línea yo creo que gran parte el pepucho si bien en sus principios no no le gustaba mucho la idea de ser ferroviario era un viejo que que de repente te inyectaba energía porque cuando tú estabas cansado el viejo seguía 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 trabajando y tú con 18 años estás cansado y un viejo de 65 68 no quería parar el tren quería seguir andando que si te si había se te arreglaba una rueda eran los jubilados eran los primeros que estaban abajo tratando de ver cómo lo arreglaban entonces eso principalmente pena por el hecho de haber pensado que eso nunca se iba a acabar y el haberlo tenido como una 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 propuesta segura nunca pensamos yo creo que nadie nadie pensó por el 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 búnker el tren si bien todos los sábados salía lleno todos los sábados del año salía lleno nunca pensamos que se iba a acabar que un terremoto otra vez un terremoto iba a cerrar el ramal claro y el y el resto de la vía me hace recordar como cuando era chico o sea cómo habrá sido ahora igual me lo imagino un poco más por el trazado de la vía entre Alameda y San Antonio que es muy similar pero nunca va a ser lo mismo porque si bien allá en el ramal habían tres túneles y uno de casi dos kilómetros acá tenemos cinco pero nunca va a ser lo mismo puede ser parecido pero pero no igual claro dejemos de lado un poquito el tren del vino para vamos a voy a dar el aviso de que las personas que quieran justamente hacer preguntas las pueden hacer acá en el chat y después de que finalicemos todo esto podamos contestarla ya tenemos invitado Fernando Moraga maquinista de Transap pero un gran amigo por muchos años y tomando en cuenta eso oye Feña cómo llegaste a trabajar ya a dedicarte en sí a lo que es los trenes ya de carga pero estamos hablando ya de de servicio de pasajeros o sea ya no de servicio de carga a nivel por lo menos desde los los lirios en adelante entonces cuéntanos un poquito cómo llegaste a primero a FEPASA y después a Transap mira yo traté traté de cambiar de giro y yo cuando recién me vengo a Santiago me vine a terminar mi práctica profesional en lo que estudié en el liceo y mecánica industrial y fuera del periodo de práctica aguanté un año y un mes más o menos y digo aguanté porque en ese en esa fecha renuncié porque ya a los cuatro cinco meses de estar encerrado en el taller ya no 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 daba más porque era muy muy rutinal para para lo que para lo que ya tenía como costumbre y empecé a ver postulaciones a FEPASA postulé tres veces a FEPASA y a la tercera me llamaron y entré un día 24 de septiembre del 2012 a FEPASA bonita escuela también tengo muy buenos recuerdos de FEPASA grandes amigos también tengo ahí grandes maestros y en FEPASA lo bonito de FEPASA era la la diversidad de de tareas que tenía ahí a diario nunca era difícil caer en la rutina en FEPASA tenía trenes para el norte trenes para el sur trenes para la costa patio tenía atención de clientes en Talagante en San Bernardo ahí mismo en Alameda en el Molino San Cristóbal Renca Lampa Aquilicura Carosi Ennos entonces los trenes decían bien movidos bien rápido porque estaba ahí constantemente en movimiento y bueno los viajes sobre todo los viajes al sur era una maravilla el locomotor eléctrica sobre todo la 32 que fuera la máquina de vapores se podría decir que es mi locomotora predilecta ahí y por ahí a mediados del 2013 se pasa empezó a caer en las comillas crisis porque perdió un transporte importante que era el traslado de de acero en bovinas desde la desde la desde la Capua Chipato hacia Santiago que si mal no recuerdo en ese tiempo abarcaba casi el 10% del transporte de FEPAS y se empezó a ver como que la carrera se nos iba a alargar un poquito que eso podría desencadenar en algún tipo de crisis y coincide con el inicio de un proyecto nuevo en Transap que era el transporte de contenedores recordar que acá en la zona centro Transap desde el 2001 solamente era ácido sulfúrico y en el sur poco tiempo después empezó un transporte de celulosa pero acá en la zona centro era sólo ácido sulfúrico y con el fin de buscar un mejor pasar tal vez acortar un poco más la carrera una mejor económica postulé y me llamaron como a los seis meses si mal no recuerdo y me vine para acá acá los tramos si son más cortos es un poco más monótono porque Transap trabaja de A a B con clientes específicos ya no existe eso de los de los clientes locales de los trenes mixtos de los trenes ordinarios los trenes expresos no, acá Transap trabaja con clientes fijos de A a B y con contrato a largo plazo entonces se hace un poquito más rutinaria la la logística pero hoy me vine con un fin más más de tener un poco más de seguridad como trabajador y al poco más de llevaba un año seis meses acá cuando se dio la oportunidad de formar maquinista acá era muy raro que se formaran maquinistas generalmente la empresa tenía una política de contratar gente formada maquinistas con experiencia por aquí igual con otros colegas que quedamos en el proceso igual insistíamos bastante en en a nuestro a nuestra jefatura en 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 fomentar la capacitación dentro de la empresa claro así que se nos dio esta oportunidad y aprobamos tres tres de todos los que postulamos iniciamos el proceso y en abril de dos mil dieciséis di mi examen y y aquí estamos aquí estamos ya desde el primero de el dos mil dieciséis ya con vista con gráficos como se diría en la en la época de oro de claro pero eso es como en resumidas cuentas eh un poco como es la carrera ahora y ahora la carrera igual es bastante más corta y me acuerdo que a Arpepucho le costó todo para ser maquinista primera cerca de de veintidós años que era más o menos el promedio justamente de de llegar o sea también los ferreros antiguos me acuerdo por ejemplo Pedro Castro Luis Carreño que en alguna ocasión comentaron justamente ese tema de que no era como no era un proceso tan fácil sino que como tú mismo lo mencionaste partían con el fogonero tercera para después llegar al fogonero segunda al fogonero primera y después ascender a maquinista tercera que era el maquinista de patio maquinista segunda que carga después y ahí tranquilamente pasaban veinte años entonces el de limpiador y el de caldeador es que eso hay algo ojo voy a hacer una una salida en eso fíjate que hay algunas veces que lo ven de manera aparte entonces igual me gustaría que eso lo aclararas porque hay gente que lo ve de hecho hay mismo hay algunos ferroviarios antiguos estoy hablando de que ya ferroviarios que ya fallecieron pero que justamente mencionan eso de que les costaba un poco como unir al caldeador con eso dentro de esta misma eso no lo digo yo eso lo dice la cartilla del la cartilla habla de la función del caldeador en la casa de máquina así que no es no es algo que y ojo tú tienes un material histórico porque sí o sí sí o sí el que entraba a tracción entraba limpiando las locomotoras estaba y creo que estaban ahí un año y de ahí recién pasaban a ser caldeadores que los caldeadores principalmente trabajaban de noche pero pero ese era el el era limpiador el caldeador con el tercera segunda primera y lo mismo maquinita maquinita tercera segunda primera oye feñita te parece que vamos como una parte más técnica que nos cuente un poquito y aprovechando que está esto acá las preguntas las vamos a resolver después pero pero patrocinamos que nos cuente un poquito cómo cómo era el funcionamiento tanto de máquina vapor como máquina diésel y eléctrica porque si nosotros vemos el ramal no tuvo eléctrica pero por lo menos si la estación de san fernando porque era parte de la línea central entonces por lo menos que nos cuente un poquito cómo funciona la locomotora a vapor que para hablar un poco de historia en el ramal obviamente estuvieron las no numeradas me acuerdo que estuvieron la palmilla la san fernando la la no me acuerdo hay otra más que no me recuerdo en este minuto pero también estuvieron las conocidas tipo 57 como la que tuviste suerte también de 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 trabajar en ella como la 607 que hayan san fernando esto es lo que dice mi abuelo se acuerda la 5 15 la 5 17 la 5 20 la 5 22 te fijas la 5 55 entonces que nos puedas contar un poquito yo mientras tú nos hablas este tema yo te voy a proyectar el el parte del del powerpoint para que nos muestre un poquito cómo funciona este tema de la locomotora pues con esa vamos a partir bueno ahí está la cartilla del juguero la cartilla del juguero que era era el puntapié inicial de la formación después hay una 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 segunda cartilla que es la cartilla número 12 del maquinista que va soldado si alguien la tiene porque yo no la he podido encontrar en ninguna parte esa más menos de que años la quiero para destacarle tienen que ser más menos de la misma yo tuve una cartilla del fogonero que era del año 64 esta es del del 39 pero la cartilla del maquinista tiene que haber salido después del año 60 también porque recuerda que el vapor se terminó en el año 85 ya en este mundo tiene que haber copias disponibles solamente la quiero para copias no me quiero engañar de ello de hecho yo también tengo tengo la cartilla del fogonero pero yo tengo la fotocopia tú por lo menos tienes el original y con todos sus planos exactamente sí de hecho todos los planos de los túneles me acuerdo me acuerdo que venía algo así si algo me acuerdo entonces cuéntanos un poquito cómo funciona la máquina de vapor porque si tú ves acá esto sería como el caldero ¿no es cierto? justamente esa es una proyección en 3D podría ser de la de la de la de la estructura del caldero la locomotora de vapor básicamente es un recipiente hermético en agua que producto de la combustión de un combustible puede ser de lo que hay antecedentes puede ser madera carbón aceite o diesel las más las modificaciones más más modernas por ejemplo la de la locomotora 34 en el FSAB que tuve la suerte de trabajar en ella también esa tiene quemador diesel así mismo hace poco en Estados Unidos la Union Pacific volvió a a reestrenar en gloria y majestad la BitBoy que es la locomotora más grande del mundo y también le modificaron la combustión a carbón por combustión con petróleo diesel hoy una consulta desde lo como lo más grande las tipo 110 no es cierto que esa como estarían en tema de tamaño con la que tú acabas de mencionar con la máquina de patio tenemos que considerar que la la 110 las tipo 110 si no más pesan 230 toneladas la BitBoy pesa 670 o sea más o menos tres veces la si es harta la historia y es harta en todo ámbito entre el consumo de carbón hasta la potencia nominal para la que están diseñadas es monumental la diferencia entonces el producto de esta combustión el agua alcanza su punto de ebullición empieza a generar vapor al ser un recipiente termético este vapor se acumula y generamos presión de vapor con esta presión de vapor que es transmitida por diferentes tuberías vamos a llamarlo que son las que están acá ¿no es cierto? principalmente por el tubo grande de arriba ese vapor llega hacia los conjuntos motrices que son los pistones que transmiten el movimiento de las bielas eso a grandes rasgos porque el vapor aparte de eso por otras tomas el vapor hace generar un dínamo para tener iluminación tanto en la cabina como en los frontales de la locomotora el claxon el tiro artificial de la chimenea el compresor de aire para el freno dependiendo el tipo de locomotoras de ahí mismo sacaban el vapor para la calefacción de los coches calefacción para calentar el agua del tender en invierno para los más para los maquinistas más preparados sacaban vapor para calentar la comida sí sí de hecho fíjate y te cuento una anécdota frente a eso en la locomotora 518 por lo menos me acuerdo y eso también me acuerdo a él se lo escuchaba a Don Pepe Saraé y también mi abuelo lo comentaba justamente sacaban como un como se puede decir como un anexo y lo hacían y calentaban con eso su la vianda lo enrollaban en una cañería de cobre a la olla y a esa le conectaban una manguera con vapor y el vapor que iba circulando calentada y esta esta maquinita aparte de lo que significaron en la historia porque con esto no específicamente con las locomotoras pero sí con la máquina de vapor se revoluciona el mundo o sea empieza la revolución industrial con la con la máquina de vapor de James 4 que dicho sea de paso es el nombre al cual se le dio honor cuando un San Fernandino fundó la Corporación Mutual Santiago Guad ojo el fundador de la Santiago Guad es de San Fernando mira tú es un dato importante sí y que casualmente se creó un 8 de septiembre de 1889 y no es por pasar el dato pero estoy de cumpleaños el 8 de septiembre imagínate justamente sí por ahí fue no me recuerdo el nombre en estos momentos de pero lo podemos dejar y de hecho lo podríamos colocar más adelante como un como lo podríamos colocar como un sabías que dentro de la página y le hacemos todo el tema ¿no? es interesante lo que estás mencionando justamente Rubén Tobar se llamaba Rubén Tobar Frías el fundador de la Corporación Mutual Santiago Guad ojo bueno con la invención de la de la de la máquina de vapor de James Watt estas 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 pequeñas trozos de metal unificados son en muchos aspectos una 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 maravilla tecnológica para la época porque por ejemplo si se alcanza a ver al interior del caldero hay una serie de tubos los que están acá ajá dentro de los que hay dentro de los tubos de humo que son los que hacen escapar el el humo de la combustión hacia la hacia la atmósfera ajá hay unos tubos recalentadores que entran al caldero y vuelven a salir claro y esa fue la visión de un ingeniero que dijo tenemos aquí tenemos un gran problema cuando cuando inyectamos vapor que ahora vamos a llamar vapor saturado a una pared fría de de acero este vapor se condensa y el vapor condensado se transforma en agua y esto genera un problema en cámaras presurizadas que es presión hidráulica que la presión que ingresan a los pistones a ver todo se ocupa en la locomotora vapor en una locomotora vapor funcionando bien nada se pierde la misma presión que entran los pistones después sale por el escape y ese es el sonido característico del andar de las locomotoras cuando salen ese es el vapor el vapor de tracción que está escapando a la atmósfera porque obviamente no puede caer en los pistones y si tú eso lo transformas en agua no te sirve de tiraje sino que lo único que te genera es un problema y llega un tipo que dice pero quitémosle humedad al vapor ¿cómo le quitáis humedad al vapor? recalentando el vapor y para eso son esos tubos que ingresan y salen del caldero esos tubos solamente tienen vapor circulando en su interior y ese vapor está en contacto con los gases calientes de la combustión del carbón eliminan entre un 40 y un 60% de la humedad que contiene y llega como vapor recalentado a los pistones y ya eliminaste el problema de que se te condensa sino que solamente vuelve a ser el vapor saturado y ese es el vapor que vemos salir de la locomotora porque el vapor recalentado no tiene ni forma ni color ni olor pero sí el vapor saturado que es el vapor que vemos escapar hermosamente en las mañanas en las locomotoras junto con eso otra gran invención es el tema de los lubricadores claro podríamos avanzar un poquito más por ahí te dejé una foto del lubricador otra más eso eso es así eso es un eso se llama lubricador hidroestático como son piezas que ejercen alta fricción las piezas móviles todo lo que está a la vista bielas descanso lo podía lubricar manualmente pero había cosas que no podía lubricar manualmente como eran el compreso del vapor y el conjunto motriz el conjunto motriz en su interior es muy similar a lo que es un pistón de un auto es una placa de acero circular que tiene anillos de compresión y es fierro con fierro entonces la fricción produce calor y por ende agrivamiento y eso había que lubricarlo de una forma y también un ingeniero inventa esta milita que se llama reductor hidroestático donde el mismo vapor que está generando el caldero llega hasta el lubricador a ese domo que tiene en la parte superior el vapor se condensa aunque esta vez es vapor saturado el vapor se condensa y se transforma en agua y la diferencia de densidades hace que el aceite que está depositado adentro se levante y entre por unas cámaras hacia donde están esas llavecitas que se ven en la parte de abajo y esas llavecitas se regulan por gotas yo no regulaba por ejemplo para el conjunto motriz tres gotas por minuto y iban pasando esas gotitas a través de un circuito de cañería y llegaban hasta el conjunto hasta el conjunto motriz y por efecto del mismo vapor que venía saliendo del caldero para la tracción este aceite se pulverizaba y mantenía la lubricación con algo tan simple como hacer uso de la de la diferencia de densidades entre el agua y el aceite oye y entre esta esto es como la base para todas las máquinas de vapor o habían algunas que tuviesen diferencia dentro de ellas si por ejemplo las tipos 57 58 ocupaban este tipo de lubricador que era el nombre es bien sencillo de tres ojos pero las locomotoras más grandes por ejemplo las tipos 70 tenían uno de cuatro las tipo 80 tenían uno de cinco porque como los conjuntos motrices son más grandes por ejemplo las tipo 80 necesitáis dos 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 circuitos de lubricación por cada por cada conjunto motriz y ya después vienen las tipo 90 100 y 110 que esas tenían de lubricadores hidrostáticos de seis ojos que esas eran más que nada por el que tenían un alimentador automático de carbón que se llama Stoker este por ejemplo no sé si lo alcanzo a mostrar ese es un lubricador hidrostático de seis ojos el que por ejemplo el que debieran estar en las tipos 90 100 y 110 el profesor principalmente la gran diferencia ya con otras latitudes preocupaban lubricadores mecánicos pero había que estar en la realidad de ellos ya esto entonces claro y eso es lo que tú tenías que ver justamente con la 607 cada viaje que hacían desde San Fernando hacia Santa Cruz de Roma a Pichilemo oye mira la función del fogonero en sí prácticamente el fogonero era el que movía la locomotora porque el maquinista era obviamente la persona que sabía todo el funcionamiento y era tu soporte como fogonero en caso de requerir alguna ayuda al final el fogonero era el que tenía que ir pendiente de la lubricación de que el compresor trabajara de mantener el fuego de mantener el agua en el caldero recordemos que el caldero no puede quedar sin agua porque si te puedes devolver creo que te mandé una foto con un coste transversal del caldero creo que era eso ¿no? si no eso también sirve el caldero siempre tiene que mantener un nivel mínimo de agua porque si las paredes o en este caso la plancha de cielo que era la cara superior del fogón quedaba sin agua hacía actuar yo creo que es la única protección que tenía el calderón hacía actuar el tapón fusible que es un perno ahuecado en el centro que estaba rellenado con un metal de bajo punto de fisión en este caso generalmente es plomo con estaño y al quedar sin agua el calor funde ese plomo ese plomo con estaño y todo el vapor que estaba acumulado en los calderos cae sobre sobre el fogón apagando el fuego inmediatamente como medida preventiva pero eso a la larga produce un gran daño que la descompresión es tan rápida que generalmente se cortan tirantes se tuercen las planchas como digo es una medida ya casi extrema de protección que tiene la locomotora entonces el fogonero tenía que ir pendiente de todos esos 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 quehaceres claramente voy a hacer una detención nuevamente le voy a pedir a las personas que están comentando cosas que no son fuera de lugar que por favor no lo hagan sino simple y sencillamente la voy a tener que eliminar de esto porque creo que estamos trabajando cosas así de acá ya Fernando eso es más o menos con locomotora a vapor entonces si nos puedes comentar porque hay muchas preguntas y ojo hay preguntas que están también asociadas a las a las diésel y vamos a dar primero el paso a lo que es el el para poder llegar después a lo que es las las diésel actuales las cuales como por ejemplo tú también estás trabajando entonces fíjate de que la locomotora más conocida las diésel porque fueron sustituidas las a vapor nos vamos a contar con estas que son las que son las francesas las 7000 las 7100 y acá tenemos algunas fotos de época que están de hecho dentro de que hace máquinas San Fernando como la 7141 como la 7106 entre otras las 7142 que también se ve acá que ya varias veces están fuera de servicio la 7142 creo que todavía funciona para Fepasa creo no estoy seguro pero cuéntanos un poquito cómo si el cambio de vapor a diésel es muy grande o hay alguna similitud frente a ello cuéntanos un poquito sobre eso mira lo único que se puede asemejar las locomotoras diésel con las a vapor es en que son autosuficientes que quiere decir esto que las dos generan su propia energía para moverse las locomotoras de vapor por efecto de la combustión generan vapor que es la energía que ocupan para para poder moverse y las locomotoras diésel eléctricas por el por el movimiento del motor diésel y a través de una extensión del eje cigüeñal hacen girar un gran un gran alternador o generador y este generador le envía la electricidad producida hacia los motores de tracción que están montados en cada uno de los ejes de las ruedas y esa es la potencia la fuente primaria de potencia de las locomotoras diésel es un gran cambio porque por ejemplo el mismo ejemplo de la de las 7000 tú antes por ejemplo para mover un tren de gran peso y con dos locomotoras de vapor significaban cuatro cuatro personas claro con las fris o no no porque esas 7100 tenían la característica de poder operarse en múltiples que quiere decir que desde una de las locomotoras controlabas las dos entonces ya estabas requiriendo menos mano de obra y ese es un poco el daño colateral del progreso hoy en día las locomotoras 7000 tenían limitado el hecho que pudieran ser solamente dos locomotoras en múltiples por el concepto técnico pero hoy en día por lo menos las locomotoras que que operamos nosotros no tienen limitación de comando en múltiples en Estados Unidos por lo menos andan he visto hasta 10 locomotoras en múltiples y hoy en día están agregando otras tecnologías que las locomotoras ya se operan a distancia en un mismo tren pueden ir locomotoras tanto en la punta como en la cola y todas se operan desde desde el mismo puerto de mando ¿sabes por qué te hago esta consulta? porque fíjate que también conversando con ferroviario antiguo algunas veces decían que la claro la diésel operaba muy bien en lo que era el tramo de San Fernando Alcone pero de que subiendo ya hacia como la cordillera de la costa como que tendrían a perder un poco la estabilidad a diferencia de la vapor entonces ¿qué puede haber sucedido ahí? o por qué los maquinistas mencionaban esa como esa falencia la estabilidad en el sentido de la marcha claro que perdían mucha velocidad porque eso también es lo que lo que he escuchado yo sí justamente eso sencillo porque en la vapor tú tenías la ventaja de que si tú requerías más potencia acumulabas más presión si bien las locomotoras tenían una presión nominal de trabajo en el caso de la de la tipo 57 eran 150 libras pero si tú por aquí necesitabas más potencia podías subir la presión podías trabajar perfectamente con 200 libras por pulgada cuadrada y eso a la vez te daba más potencia y podías mantener un régimen de velocidad más continuo en las locomotoras diésel eléctrica y en las eléctricas también eso está limitado por la potencia si un motor diésel en el caso de la de la 7000 va a llegar a 60 y no va a haber forma que le den potencia entonces llegando a su límite de potencia la locomotora solamente va a seguir avanzando a lo que a lo que claramente está como programado hay un piezo a funcionar un poco la ley de Ohm también porque la velocidad es proporcional a la a la a la corriente entonces obviamente va a bajar la velocidad pero va a ganar potencia exacto ese ese es el tema oye feñita mira te agradezco justamente esto porque yo acá mira mostré algunas fotografías de lo que son las diésel mira esta esta que tuve acá son justamente y le agradezco a la familia de la familia verdugo que nos facilitó esta fotografía porque acá hay varios ferroviarios dentro de los que logro identificar acá está justamente el señor verdugo y también si no me equivoco está Darío de Romero no por ahí lo vi y si tú te fijas esta locomotora esta fotografía la gran mayoría son en blanco y negro pero nosotros claro las conocimos así por ejemplo la 71-22 que fue en una ocasión que el tren del vino lo fueron a buscar a Santa Cruz y después está la 71-28 que tú te acuerdas justamente mencionaste en la anécdota esta locomotora cuando ya fue con el pescante a sacar la 607 después de que derrubó pero fíjate que la que encontramos acá la 71-36 este hay locomotor está en Pichilemo fíjate que este es uno de los pocos registros que hay con fotos a color y con el esquema original esta foto es como del año 65-66 entonces se puede decir que una de las primeras fotografías con diésel como las que tú mencionabas que es fotografía con Lord y en la estación de Pichilemo entonces todo lo que tú mencionas justamente se condice con lo que nuestros antiguos viejos ferroviarios mencionaban entonces yo impuesto que esta también es una manera porque claro siempre hablamos del tour en el árbol hablamos de los puentes pero pocas veces tenemos también la posibilidad de conocer más sobre las locomotoras diésel y sobre todo de las queridísimas locomotoras bueno que si tú lo ves desde el punto de vista de la gente que todavía vive en San Fernando Pichilemo mucha gente dice ¿por qué no vuelve el tren? y era más o menos lo que también nos contaba el Pérez la semana pasada entonces desde esa perspectiva te agradezco mucho esto mucho esta educación frente a esto porque son cosas que se van perdiendo y lo voy a seguir insistiendo y como te lo he dicho varias veces tú tuviste muy buena escuela porque él viste a Don Pepe y Don Pepe te entregó todos sus conocimientos y aparte que era muy buena persona entonces de hecho yo me acuerdo en una oportunidad que conversamos con Don Pepe tú me contaste de que se vio muy entristecido que le sucedió un accidente en Santa Cruz ¿te acuerdas? casi llegando a la Santa Cruz me dijiste de ahí hay una animita y Don Pepe justamente dijo que había sufrido un accidente con una familia que lamentablemente no pereció producto de ahí entonces claro como maquinista y Don Pepe lo hablaba pero con un dolor tremendo todavía me acuerdo de eso yo creo que es un poco lo que ninguno de nosotros como como operaciones voy a hablar porque tanto maquinista como como ayudante yo creo que el shock más grande que nosotros podríamos tener es precisamente ser partícipe aunque sea indirecto de la muerte de un niño yo lo personal y tocando madera ojalá no me toque nunca lamentablemente por la naturaleza de nuestras funciones y que no debiera ser así porque todo todo esto pasa netamente por un un tema de cultura estamos muy propensos a tener accidentes con terceros atropellos choques incluso de rielos porque el tema del robo del material vía es una cosa que sigue hasta el día de hoy pero el tema cultural principalmente con los terceros con la gente que anda en la vía la gente que bebe en la vía en la noche sobre todo es importante y es algo que no que no veo que vaya a terminar pronto lamentablemente porque aunque haya confinamiento uno de los últimos atropellos que tuve fue precisamente en una zona que está ultra confinada que es el tramo a la mea win fue precisamente en los espejos y la gente se roba el confinamiento la gente la gente rompe el confinamiento para no caminar 15 metros más y cruzar por un paso habilitado claro la mayoría de la gente dice no pero el tren no tiene la culpa pero igual estáis ahí tení un accidente y son 6 7 horas de tu vida que perdí entre alcohólemia a dar declaraciones hemos tenido casos de colegas que los han llevado detenidos por un mal procedimiento entonces no es fácil no es entretenido tampoco oye claro sí justamente entonces si tú te das cuenta a la larga todo esto todo esto afecta de hecho algo que yo yo si bien y lo digo nuevamente soy descendiente ferroviario yo ya no tengo ninguna unión cercana activa de familiares que trajen en EFE o en ferrocarril en general siga amigos como te tengo a ti como tengo a varios amigos pero a mí personalmente me afectó mucho sabes que ese accidente que hubo es como el 2013 diciembre si no me quedo con el 2013 en donde lamentablemente falleció el maquinista y el y el ayudante del 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 maquinista y y ahí uno también piensa lo lo delicado que es porque o sea claro ahora hay menos trenes pero yo me pongo en el caso cuando ferroterrela era el punto de conexión a nivel nacional y imagínate en esa época como lo terrible que tiene que haber sido entonces me pongo también desde esa perspectiva en lo que tú dices porque eso también es una carga psicológica pero bastante grande justamente si bien igual antes era más era más no sé si sencilla es la palabra pero no tenían la obligación de detenerse los los trenes ante un accidente si bien la mayoría paraban porque se tiraba el freno de emergencia para tratar de evitar un accidente que era casi inevitable pero generalmente se avanzaba y se informaba del accidente en la estación y el tren seguía hoy en día hay todo un proceso policial y de investigación de por medio que que la justicia lleva a cabo que lamentablemente lo toman como si fuera un accidente de tránsito cualquiera y los trenes no se rigen por la ley del tránsito los trenes se rigen por la ley 18.021 que es la ley orgánica de ferrocarriles y los reglamentos asociados a la operación ferroviaria entonces pero bueno la ley mejor no discutir porque así no va a montar el otro peor claro oye Feña y las locomotoras eléctricas son muy difíciles de manejar yo la verdad no he tenido nunca la oportunidad de conocer una locomotora eléctrica que yo haya podido entrar a la cabina puedo hablar de las diésel de la vapor pero cuéntanos un poquito de las locomotoras eléctricas porque las más famosas son como las 32 las Sofía López y te voy a mostrar justamente otra diapo otra diapo donde aparece aparece una foto que es justamente la que me mandaste pero también yo agregué una que ahí está la cartilla de las locomotoras 32 pero aquí mostramos este cuando se hizo el curso de las locomotoras eléctricas y de hecho ahí está la 32 34 y hay otras que no se logra ver la 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 numeración cuéntanos un poquito de ello en general todas las locomotoras tienen su complejidad si bien hoy en día están más estandarizados las formas de funcionar pero todas tienen su su complejidad las locomotoras de vapor por un lado tenían lo suyo las diéseléctricas también tienen otros parámetros a los que hay que tener atención y principalmente el tema con las eléctricas es precisamente el riesgo eléctrico tenés que pensar que tú estás operando si bien no directamente porque hay todo un sistema de protección de vapor y tú estás operando con 3000 volt de corriente continua hay una serie de parámetros técnicos que hacen mantener sobre todo las 32 mantener una tensión constante en la conducción porque no es en la 32 por ejemplo el proceso de aceleración no es no es como un vehículo que tú puedes regular el acelerador a la velocidad que quieres circular en la 32 hay un sistema de resistencia de aceleración que si tú dejas un punto intercalado un punto de aceleración intercalado que más el banco resistencia te caes sin tracción entonces tú tienes que ir jugando con rango de velocidad y mantenerte los parámetros reglamentarios para mantener un manejo correspondiente al perfil de la vía los tiempos de marcha pero principalmente en cualquier equipo eléctrico el principal riesgo y el punto de atención es la parte eléctrica la gran cantidad de voltaje con la que tú trabajas y nosotros acá tenemos 3000 volts pero por lo menos en Europa que es donde más potencial tiene la electricidad en el ferrocarril las líneas energizadas están desde los 1500 volts hasta los 25000 volts en las líneas de alta velocidad pero insisto todo eso está protegido pero esas mismas protecciones en una mala manipulación y acá por lo menos no ha habido casos principalmente de terceros sobre todo niños jóvenes que se suben a los techos de las locomotoras de las estaciones que han muerto electrocutados arriba de las locomotoras por tener contacto con los 3000 volts obviamente cuando estás arriba de una 32 son casi 4 metros de locomotoras cuando estás arriba te sentís imponente en una tremenda máquina que vibra y que hace moverse de la tierra y suena por todos lados pero es una experiencia o una sensación que no se puede transmitir lamentablemente todo el día tenés que estar ahí oye una consulta para tu juicio cuál es la locomotora que a ti más te atrae porque muchos hablan de la 30 de la 32 pero también está la 28 la 29 también conocida como la serpiente 2 entonces no sé cuál es la que a ti personalmente te ha tocado o la que te gusta más la que más te llama la atención insisto en orden de aparición la vapor porque tuve la suerte de trabajar ahí pero en la realidad de hoy no 100% la 32 ¿sí? sí desde chico alucinada cuando tuvimos una 32 y hasta que me subí y de ahí no salgo no lejos 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 la 32 y dudo que algún día vamos a tener algo mejor que una 32 la famosa Sofía López oye Feria te agradezco todo lo que todo el conocimiento que nos has traspasado y te parece que echemos un vistazo a todo lo que nos han escrito que hay mucha gente que está muy contenta con todo lo que han hecho con todo lo que se ha hablado fíjate que dice aquí por ejemplo Jorge Méndez dice uno de los viajes en el tren de la Alucanía conversó con un turista y me decía que en Chile se cometió un grave error a sacar los trenes y levantar las vías pero en los ramales como con los hermosos paisajes que hay que es para que justamente circularan los trenes entonces si tú te das cuenta el sentimiento ferroviario y que nosotros también lo vimos con el tren del vino era algo pero pero bonito o sea mucha gente alucinada con eso mira un poco y rescatando lo que decía el Benedicto González jueves de cuando se paró la operación en el ramal a las cabras que dejó de pasar el tren y el otro día había una hilera de buses sacando a la gente hoy en día pero a lo mejor más silenciosamente se hizo lo mismo cuando se inició el proyecto del Rancagua Express recordar que se suspendió el tráfico de los trenes entre bueno Alameda-San Fernando lo perdimos creo que en el 2004 2015 dejó de correr el nuestro tren a San Fernando y después de eso también se cerró el tráfico de trenes entre Alameda y Wynn por un largo periodo de tiempo y misteriosamente Turbús hasta el día de hoy tiene salidas a Rancagua cada 10 minutos y el terminal de Turbús está al frente de la estación en Rancagua claro sí, de hecho está al frente de la estación y con pasajes que no son nada baratos te diré te hizo un poco lo mismo no sé si con intención sin intención si Turbús se aprovechó de a mí me da igual el tema es que lamentablemente el transporte de carreteros acá en Chile no llega a la delantera recordar que aquí en Chile el transporte de carga por lo menos entre el 7 y el 9% se mueve por ferrocarril y el resto es puro camión claro oye mira te mandan saludos Cristóbal Miranda David Contreras bueno debe ser amigo de todos que te conocen y fíjate que acá don Berner que siempre me acompaña y a él lo conozco también te pregunto dice ¿cuánto más menos es el tiempo que se demora el tren hasta Marranca? considerando que hay un tramo que tiene bastante pendiente hasta más menos el túnel del Guaraco entonces contétenos eso por favor desde Alameda San Antonio el perfil insisto es muy similar a lo que tenemos en el ramal de Pichileu ¿hasta dónde más menos? hasta kilómetro setenta y uno que sería como Alcones en el ramal de Pichileu es pura baja y ahí empieza un pequeño un tramo de diez kilómetros de subida que hasta hasta el paso se postura y el resto sigue siendo en 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 pendiente el viaje el viaje promedio está calculado en cuatro horas diez entre entre Alameda y y San Antonio pero sin interrupciones y sin más tráfico de trenes tres horas cincuenta tres horas cuarenta y cinco dependiendo claro pero ese es el promedio pero el el promedio son cuatro horas por un viaje entre Alameda y y la estación de Barrancas claro recordemos que el tren no llega a San Antonio llega hasta Barrancas el tren de recuerdo llega hasta San Antonio el tren de recuerdo llega hasta San Antonio claro oye ahí está contestada esa pregunta voy a seguir viendo voy a seguir viendo preguntas dice acá Gabriel Maquin dice maquinista te pregunta ¿qué diferencia tiene la D23 de Fepasa con la D23 de Transap la D23 la única diferencia es el sistema de control que tienen las locomotoras las de Transap ocupan un sistema de control digital que se llama Qtran y las 23 de Fepasa tienen un sistema de control análogo que son tarjetas electrónicas y al final el trabajo sigue la misma y lo único lo único que dice la diferencia es que estas tarjetas análogas leen diferencias de voltaje de diferentes parámetros y el procesador digital es un computador que va haciendo una lectura minuciosa de todos los componentes y sistemas de la locomotora y debiera hacer un trabajo más real perdón un trabajo más acucioso y más rápido de los parámetros de cómo tiene que responder la locomotora ante una contingencia cómo protegerse ante un exceso de temperatura por ejemplo digamos que la 23 de Fepasa es como un auto de los 60 y la 23 de Transap es un auto de los 60 pero modificado ah o sea si lo tomamos como las diésel las 71 por ejemplo las que son con el motor original y las que están con la potencia algo así o no si pero la diferencia es que acá no se cambia el motor solamente se le cambia el cerebro de operación a la locomotora ah por eso es la gran diferencia porque la potencia es la misma la velocidad máxima es la misma solamente cambia el sistema de control de la locomotora justamente acá dice Cristian Mora dice ahora tenemos dos de 23 con el Cuotron por si hagas con Cuotron eso yo había visto las 23 con el Enforce que es otra joyita de la ingeniería moderna de la cual no me voy a referir mis compañeros que me están viendo por ahí se deben estar imaginando ya vamos a ver algún día por qué oye bueno aquí una de las últimas preguntas que me ha pasado acá es justamente porque le paso un comentario y saludos y agradecemos también hoy día sabes que feña y voy a hacer dos anuncios primero que hoy día hemos sido la la entrevista que más más auditorio ha tenido y eso también se felicita y se agradece mucho por este tipo de cosas y segundo vamos a ser probablemente hagamos un receso en este ciclo de entrevista no va a ser tan largo tampoco pero o sea para un proyecto que en verdad no se tenía contemplado hacer entrevistas semanales fíjate de que llegó la semana pasada a ver dos ciclos y con el estudio estaríamos hasta el minuto estaríamos terminando esta primera temporada de ciclo de entrevista que van a seguir muchos más más adelante preparados para 45 minutos nomás y llevan una hora veinte pero para que te des cuenta pero fíjate de que acá hay una pregunta que también va a radicar a las favoreras la que tú yo creo que más de alguna vez pudiste ver en San Feño y también puedo decirlo en la 851 y la 714 y la pregunta es por qué por qué justamente ambas locomotoras dejaron de funcionar wow mira ambas locomotoras sobre todo la 851 tuvo un daño irreparable en el caldero en la caldera o sea no es un daño irreparable pero era un daño para los quienes en la la asociación chilena de conservación del patrimonio ferroviario en ese entonces no tenía eh fondos para poder eh corregir el tema de los fondos del gobierno fondos concursables para el patrimonio y la cultura hoy se han abierto un poco más y se han aumentado los montos antes eran muy muy acotados y los pasajes que se cobran por lo que yo entiendo no tampoco daban mucho para para poder solventar esos esos costos de mantención eh principalmente hasta donde yo entiendo la 851 tuvo un reventón de recalentadores que son los los serpentines uff y la 714 si no me equivoco tenía una fisura en el en el cañón seco que el el la tubería primaria de donde sale el vapor hacia los hacia el conjunto motriz chas entonces eso produce fuga y lo más probable es que por ahí haya habido un reventón de de tapones fusiles y como todo o la más gran mayoría de las cosas que quedan eh en Chile sin uso empiezan a el desmantelamiento el rubro de elementos y eso a la larga no aporta sino que solamente deteriora y el tiempo va haciendo lo suyo también pues si la humedad eh las locomotoras aportan casi todo es ferrofundido y la fundición eh tiene porosidad y esa porosidad como la corrosión entonces todo va va haciendo lo suyo en antes tampoco se trataban las aguas con las que con las que se hacían funcionar las locomotoras de vapor entonces se ocupaban muchas aguas duras muchas aguas residuales si no había un buen mantenimiento del caldero en el aseo del caldero principalmente eso es cuestión de tiempo que tarde o temprano va a pasar oye Feña le mandamos un saludo a todas las personas que se conectaron de verdad como museo de Ramón San Fernando de Chile estamos muy contentos eh queríamos también llevar a cabo esta entrevista porque justamente eh más adelante se van a venir novedades si bien probablemente hay un receso de una o dos semanas con entrevistas pero eso es lo que quiere decir así como entrevistas live eh si la próxima semana y ustedes haciendo el esfuerzo en edición y los dejo invitados también eh vamos a vamos a vamos a vamos a a dejar un una entrevista que en el año dos mil ocho que nosotros ni siquiera teníamos como contemplado en publicar nosotros en el año dos mil ocho conocimos a una señora que es la pasajera que viajó en el primer tren de San Fernando de Chile y fíjate que que ella nos comentaba más o menos todas estas anécdotas de que sucedió junto a este tren porque ella se subió a la estación Colchagua que casualmente para el tren del vino era la estación en la cual la locomotora se venía a marchar entonces vamos a dejar los invitados para para que nos puedan ver dentro de la próxima semana vamos a dejar alojado esto en redes sociales y nuevamente agradecer porque ya porque no hay más preguntas agradecer a todas las personas que no nos estuvieran acompañando en esta entrevista de 45 minutos pero tú sabes que las cosas se alargan siempre 45 minutos ferroviarios te diría nada algo algo así algo así y en verdad finita te agradezco mucho 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 este tema de de dar a conocer a la gente que pucha no todos tienen la oportunidad que tuviste tú que tuvo mucha gente que no ha estado comentando acá o que no ha estado siguiendo en saber un poco más sobre estas partes técnicas porque para algunos lo ven muy alejado y hay que tomar en cuenta eso y poder también cumplir esta labor social de poder dar a conocer todo este tipo de cosas hay gente que cree que subirse al tren es apretar un botón y sale adelante y hoy hoy en día anoche mismo salir con un tren con 2940 toneladas y el señor que hablaba ahí de la de la bajada del túnel del guanaco controlar 2940 toneladas no es no es no es no es considerando los factores ambientales que el río pueda estar escarchado que pueda estar húmedo los factores de terceros que si bien va a ir bajando la cordillera a la costa pero aún así ahí anda gente que va a hacer trekking trail actividad deportiva tiene su y 2940 toneladas de ácido sulfúrico que no es menor no es menor no es como llevar agua oye Feñeta con esta es la última pregunta y vamos a terminar esta entrevista ¿cuál es tu sueño referente al tren apichilemo? no sé si con el tren apichilemo pero si me gustaría volver a subirme una máquina de agua creo que mi deuda pendiente es me gustaría si bien en su momento tuve la oportunidad de manejarla pero me gustaría subirme ahora como maquinista y no ser y no terminar una línea aquí sino que poder enseñarle a alguien más para que esto no se termine no soy una persona que quiera quedarse con conocimientos para mí o sea a mí alguien me lo transmitió y también me lo transmitió a alguien más es justamente lo que hizo don Pepe contigo y le mandamos y donde nos esté mirando yo creo que de esta es muerto en la empresa y muy contento de donde nos esté mirando que también tuve la posibilidad de conocerlo y le mando saludos a la Karim que hace también mucho tiempo y no la ha visto que era tu hermana y es la madrina de mi hijo más encima entonces dar a conocer eso justamente es bonito y tuviste la suerte de poder aplicar esa esa enseñanza Feñita con esto damos por terminar la entrevista y invitamos pendiente o sea mantengo presente la invitación eso no lo adelantes no lo adelantes no lo adelantes pero algo se viene es parte de la entrevista es parte de la entrevista si lo vamos a hacer no la adelantemos porque justamente para la segunda temporada porque con esto ya vamos a finalizar la primera temporada del ciclo de entrevistas del museo se vienen novedades para esta segunda temporada y muchas más anécdotas y Feia viene la segunda parte y tenemos que pedir justamente tenemos que hacer eso eso que tú me propusiste y yo lo acepté y que lo vamos a hacer súper entretenido para que pueda la gente tener la oportunidad de poder llevar a cabo esa entrevista online pero a través de de las vías ¿ya? Feñita te pido un favor que después me esperes en línea después voy a dar por cerrado esto para para que cuanto se haga podamos podamos conversar unas cosas que tenemos que consultar y mientras tanto le voy a dar voy a dar la la ya la despedida esta primera temporada que para mí estoy contento con todos los resultados que ha tenido esto ¿ya? espérame Lidia y ahí nos aproveche después para que nos podamos culminar esto chau bueno gracias por habernos escuchado por habernos aguantado hasta casi hora y media ya y nada espero que los datos hayan todo que les sirvan para tenerlo como cultura como un plus un un punto más del bonito mundo de la estrella es un mundo completamente aparte un mundo paralelo que es bonito conocer y de repente hace falta meterse un poco más en el tema más que solamente ver el tren pasar exacto porque aquí hay toda una vida de atrás y al final muy bien el dicho que uno pasa más con el compañero que con la señora en la casa eso viene de hace mucho tiempo eso viene de hace tiempo mucho tiempo ya pofeñita nos despedimos entonces te mando un abrazo y ahí nos esperamos unos minutos y ahí para terminar de conversar ya 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 estimados junto con lo que acabamos de tener la oportunidad agradezco la sintonía que de verdad no me esperaba que mucha gente estuviera viendo esto justamente agradezco a todas las personas que nos han seguido a través de esta entrevista que nos siguen en Facebook nos siguen en Instagram que nos siguen en YouTube que vamos a subir esta entrevista acá y por mi parte me aprovecho de de despedir en esta primera temporada y darle las gracias porque este proyecto de verdad esta segunda fase justamente estaba no estaba pensada no estaba pensada en una extensión y eso lo tengo que conversar con el director del museo pero no se no se pongan tristes porque la próxima semana si bien no vamos a estar online online perdón sí vamos a subir esta entrevista de la Ciberines porque hay que destacar hay que destacar esto y les agradezco enormemente todo esto el Museo de Ramal San Fernando Pichilemu a través del sitio web www.museodramalsanfernandopichilemu.cl y las redes sociales agradecen a ustedes todo esto les mandamos un saludo de parte del director del museo y lo vamos a lo vamos a subir esto a YouTube ya va a quedar en Facebook pero igual lo vamos a subir a YouTube porque queda así grabado y también lo podemos subir después a la página del museo ya pronto se vienen más novedades les mando un abrazo cuídense mucho y prontamente se viene la segunda temporada ya así que les mando un abrazo cuídense que estén bien y nos vemos chau chau que estén bien